Aprendo en Casa, vamos a conversar con Diana Marchena, ella es coordinadora de la estrategia Aprendo en Casa para que nos dé algunos detalles de lo que será el reinicio de estas clases a través de los medios de comunicación de la radio y la televisión. Diana, ¿cómo estás? Buenos días. No tengo el retorno de Diana, ¿me ayudan por favor? Pero bueno, en realidad esta iniciativa, entendemos... Ahora sí, buenos días. ¿Cómo estás? Ahora sí te escucho perfectamente, Diana. Perfecto. Bueno, en principio quisiera pedirte que nos cuentes exactamente en qué consiste este relanzamiento, en realidad el reinicio nuevamente de las clases a partir de mañana, ¿no? De mañana a lunes. Así es, bueno, empezamos una nueva semana, entonces continúa la estrategia Aprendo en Casa y continuará durante todo el tiempo que estemos en este proceso de cuarentena y de aislamiento, ¿no? Y lo importante es que seguirá creciendo y seguirá ofreciendo más contenido dirigido a distintos grados. Como novedad para esta semana tenemos, por ejemplo, que la programación de televisión Canal 7 empezará a las 8 de la mañana, retransmitiendo los capítulos de la semana pasada, para luego pasar ya a los capítulos que corresponden a esta semana. Y además, para esta semana se agrega una sección especial para estudiantes de quinto de secundaria. Eso será de 11 a 12, de lunes a viernes, a través de los canales de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, ¿no? Del 2, 4, 5, 7 y 9. Y con TV Perú continuamos con nuestras franjas de inicial, maria y secundaria. De acuerdo, los horarios están establecidos y además en las diferentes, por ejemplo, en el Ministerio de Educación incluso se puede encontrar el detalle o los horarios por los diferentes grados de educación, la programación preparada para esos propósitos. Sin embargo, ¿qué sucede si de repente mi hijo no pudo, pues no tuvo tiempo de verlo en la hora indicada? ¿Cómo hago para acceder a la información? Muy bien. Bueno, como bien mencionas, en el Ministerio de Educación, en la página Aprendo en Casa, tenemos un vínculo que se llama Ver Programación de Radio y TV y nos lleva al canal de YouTube del Ministerio de Educación, donde se cuelgan tanto los programas televisivos como los programas de radio también. Porque recuerda que a través de la Señal de Radio Nacional y de más de mil radios que se han sumado a esta iniciativa, llegamos a todo el país también. Todos los programas se pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y lo podemos ubicar a través de la página Aprendo en Casa. De acuerdo, eso significa que con un celular, con cualquier dispositivo que tenga acceso a Internet, inmediatamente vamos a poder acceder a la producción que se viene haciendo en función a los temas. Además, porque eso es importante, ¿no? Las materias o los temas que se desarrollan en la programación, ¿de alguna manera coincide, va de la mano con lo que está estipulado en la currícula escolar? Por supuesto, los temas que se tratan en cada uno de los programas, lo que buscan es desarrollar las competencias. Nuestro currículo tiene un enfoque de competencias. Por ejemplo, esta semana, en inicial, se trabajará el tema del cuidado de la madre tierra desde casa. Y en primaria se trabajará ciencia y tecnología también para estudiantes de todos los grados de primaria. Entonces, estos temas están relacionados también, ¿no? Y en secundaria se abordarán, digamos, temas similares, pero desde el área de comunicación. Y lo importante es que, además de radio y televisión, la programación en aprendoencasa.p está disponible las 24 horas del día, que es nuestra página web. Yo quisiera pedirte alguna referencia, si nos puedes dar algunos datos, porque entendemos que ha habido una gran preferencia, en realidad un gran número de personas han estado muy al pendiente de lo que ha sido esta primera semana de transmisión de contenidos educativos a través de la radio y la televisión. ¿Tienes algunos datos, algunas cifras al respecto? Sí, claro. Entonces, tenemos, por ejemplo, en la página web, hemos tenido al 9 de abril, que fue el día jueves, hemos tenido 5 millones y medio de usuarios en la página web, contando desde el inicio de la campaña, ¿no? Por ejemplo, nosotros también tenemos un canal de consultas del Ministerio de Educación por WhatsApp para padres de familia y estudiantes, y hemos recibido más de 28 mil consultas ya. Y en el rating que prendo en casa, esta producción con el apoyo de TV Perú, hemos tenido un alcance de 4 millones 251 mil hogares, ¿no? Entonces, cada uno de estos programas está teniendo un alcance y está teniendo un impacto para las familias. Y con el apoyo de los medios privados, quienes se están sumando, puesto que la sociedad de radio y televisión ahora tiene esta franja educativa, pero también las empresas de cable, a través de sus comités, se han sumado y están retransmitiendo, muchos de ellos, la señal de TV Perú. ¿El medio de comunicación puede coger esta información, puede difundirla? ¿Cualquier persona en realidad puede hacer uso de esta información porque termina siendo pública con el propósito, más bien, de que llegue a la mayor cantidad de personas, ¿no? Ese es un poco el fin. Exactamente, ese es el fin. Y en ese esfuerzo, el apoyo que estamos recibiendo de... El apoyo que estamos recibiendo de los gobiernos regionales y de todas las empresas de comunicación está siendo muy importante. Te comentaba que tenemos casi mil radios desde locales hasta nacionales sumadas a esta iniciativa con el objetivo de lograr alcanzar todos los espacios. Bien, Diana, te agradecemos entonces por esta conversación. Y bueno, vamos a estar muy al pendiente en realidad, porque además es una producción que está desarrollada con un lenguaje adecuado para un fácil entendimiento en realidad y para poder sensibilizar y llegar mejor con los contenidos a nuestros niños, a nuestros hijos, quienes por ahora no van al colegio, sin embargo, tienen que seguir con lo que está establecido en la currícula escolar. Muchas gracias por atender nuestro llamado. Gracias a Diana Marchena, coordinadora de la estrategia Aprendo en Casa, conversando con nosotros a partir de mañana. Desde temprano ustedes tienen la alternativa a través de TV Perú y también a través de Radio Nacional de seguir esta programación educativa en los diferentes horarios. Si tienen alguna duda, pueden ingresar a la página web aprendoencasa.pe y ahí tienen el detalle, los horarios, la información, el acceso al canal de YouTube, donde pueden incluso hasta descargar los contenidos. Es decir, no hay pretexto para no acceder a esta importante producción de contenidos educativos que está promoviendo el Ministerio de Educación con un gran apoyo, por cierto, de esta Casa de Medio de Comunicación Pública. Bien, vamos a continuar con más información. Les contamos que la ministra de Economía, María Antonieta Alba, ha anunciado medidas para minimizar el...